Señor Poyer, ¿ha pensado en renunciar tras lo convulsionado que está el ambiente hoy día en la UC? Este empiezo por el final, no. No se me ha pasado nada por la cabeza por lo que te decía antes, porque una de las primeras preguntas que yo le hago a los presidentes y a los directores deportivos cuando hablan conmigo para que sea el técnico es ponerme en claro, muy claro, cuáles son los objetivos del club y después yo los tengo que lograr. Soy el que más hincha por el equipo, porque soy yo el que tengo más posibilidades de perder el puesto de trabajo, o sea que soy el que tengo que estar más metido. Es lógico que haya un grupo, sobre todo en redes sociales, que es lo que prevalece, que sean negativos. Pero es la sociedad y así estamos viviendo, o sea que yo a los que no están conformes con mi trabajo solo le puedo decir que estoy siendo yo, que voy a seguir poniendo todo hasta el último día. Ahí está entonces la respuesta tajante, rotunda del técnico de la Universidad Católica. Que entre paréntesis, no va a dirigir el fin de semana, está suspendido, recordemos. Y vamos a ver quién toma, a ver. ¿Es o no es? Ahí va Gustavo Poyot, con Diego Poyot, va con su hijo. Mira. Pasó. Justo, en vivo, a través de las pantallas de TNT. Sí. Sí, por eso les decía que estuviéramos atentos. Muy bien Mauricio Videla, nuestro conductor ahí que estuvo para... Bueno, porque la velocidad a veces, no viendo la... estando la barrera arriba, es más rápido. Entonces pasan raudos. Grande Mauri, qué visión. Se fue el técnico de la Universidad Católica. Sí, muy bien, muy bien Mauri. Nala dice que tú estés muy, pero muy atento. Muy bien. Se ríe. Ya. Ah, iba con Diego Poyot, con su hijo. También fue tema hoy día, a raíz de las imágenes que vimos en el estadio El Teniente el fin de semana. Usted me dice, querido editor, director, tenemos esa respuesta y aclarando sobre la conducta de su ayudante, hijo, Diego Poyot, en Rancagua. Esto fue lo que dijo el técnico de la UCED. Diego no estaba suspendido. Diego era... estaba apuntado en el banco de suplentes. Por un tema de mirarlos desde arriba, decidió él conmigo de que fuera a mirarlo arriba al partido. No quedó para nada lindo que saltara la valla. En eso estamos totalmente de acuerdo con la gente. Pero no fue, digamos, en búsqueda de ningún problema, porque no tuvo ningún problema, ni discutió con nadie, ni hizo nada malo. Después que saltó a la valla, que creo que la imagen no es la mejor, y enseguida cuando lo vi, creo que las imágenes lo demuestran, que te dije, te ibas arriba, te ibas arriba, y se fue arriba de nuevo. O sea que, si a alguien le pareció que no es una buena imagen, lo de saltar por la valla, lo reconocemos como tal. Sí, algo que seguro tiene que haber llegado alguna directriz de arriba, un raspa cacho, para no decir un reto o una llamada de atención. Yo te iba a decir precisamente lo mismo, un raspa cacho, sí, tiene que haber llegado. La información es que sí, claramente, porque hay una parte de la conferencia donde se explayó incluso sobre esta parte que, valga la redundancia que hemos escuchado recién de Gustavo Poyet, sobre eso dijo, claro, y no se vio bien, lo dice con todas sus letras, no se vio bien, amerita, es susceptible de reproche, por decirlo de una manera muy fina, ¿cierto? Bueno, sigamos, porque a propósito de Diego Poyet, la última información de las últimas horas habla de un fuerte encontrón, que lo tuvieron que separar acá en San Carlos de Apoquindo en una de las últimas prácticas, a Diego Poyet y a Edson Puch. Bueno, vamos a escuchar esa respuesta también en voz del propio técnico de la Universidad Católica, Gustavo Poyet. Lo que pasa dentro del club no comento nada, si alguien del club te quiere comentar, una cosa o la otra no va con mi forma de ser, o sea que te pido mil disculpas, soy muy antiguo, tengo unos códigos que los aprendí muy de chiquito en Uruguay, no estoy diciendo nada en contra de lo que vos estás diciendo o no diciendo, sino que no comento, es una forma de ser mía de los códigos que yo tengo del fútbol, quizás soy de una época antigua, que salía poco, sé que hoy en día sale mucho más, digo, si vos tenés la confirmación de estas cosas por un mes y querés poner el nombre de que te lo confirmó o no podés, es una decisión tuya, yo te digo lo que yo te puedo decir por mi forma de ser, por los códigos que yo tengo de fútbol, que me lo enseñaron de muy chiquitito en mi club replay de Uruguayo y de los cuales estoy totalmente de acuerdo. Ya, a ver, la respuesta de Poyet es, yo tengo muchos años en el fútbol y hay cosas que se dan de cierta forma, yo tengo algunos años en el fútbol, Jorge tiene más, más de los que tenemos, por ejemplo, Vero con Nasla, pero esto es cuando da esta respuesta, Vero… ¿Me estáis diciendo viejo? Un poco, más que yo, que yo soy más viejo que Vero y que Nasla, pero con esta experiencia que tenemos en el fútbol, Jorge, y déjame de mentiroso, cuando pasa esto y la respuesta es así, es porque algo hubo. Sí, en todo caso… Bueno, mira, perdona, perdona, Ana, pero yo te voy a agregar un antecedente y que tiene que ver con el reporteo que uno hace, porque cuando nos enteramos de esta situación, uno pregunta, los que pueden saber, los que pueden estar directamente mirando, y no tengo en mentido, tampoco tengo pruebas, pero no tengo en mentido, entonces saca tu conclusión, eso no pasa. Jorge, ya que hablamos de reporteo, yo también estuve haciendo mis averiguaciones y me llega una información que quiero saber si tú la puedes complementar, si es que tienes noción de esto, porque me dicen que una de las molestias de Poyet es con los juveniles del club, que no le gusta esto de darle tanto protagonismo a los juveniles, de hecho, al parecer, él cree que son ellos los que están filtrando ciertas informaciones, por ejemplo, lo de las formaciones que ya lo vimos que reaccionó de mala manera ante esto, Poyet no le gusta que se sepa cómo va a jugar su equipo, esto pasó ya hace un par de semanas, pero que él cree que esto podría salir por los juveniles. ¿Qué información tienes tú al respecto? ¿Te suena esto que te estoy diciendo? Sí, entre varias cosas más que he escuchado. Mira, a propósito, qué bueno que toca el tema de las formaciones, porque en rigor, aquí en San Carlos, esto es un cerro, allá hay lugares más altos, otros más bajos. Es cierto que no le gusta que se den a conocer las alineaciones, fenómeno, en un equipo tienes por lo menos 30 fuentes posibles para saber un equipo o no, y acá, sinceramente, nunca ha sido tan difícil tener información sobre los entrenamientos, porque incluso, mira lo que te voy a decir, aquí hay campos sintéticos donde vienen a jugar, los socios, qué sé yo, incluso basta que alguno vea a lo lejos una práctica, identifica muy bien a los jugadores y te cuente algún detalle de lo que pasa en los entrenamientos. Entonces, no es tan complejo en Católica, a diferencia de otros equipos, que son tal vez más cerrados en términos físicos para ver o no una formación, más allá de que de repente te la puedan dar a conocer con lujo de detalle, una fuente que obviamente cuando trabajamos en esto todos tenemos. Ahora, y el tema de los juveniles, sí, perfecto, pero hoy día habló precisamente a la inversa de los juveniles, que era lo que el club le había pedido, que estaba muy contento por el tiraje a la chimenea y por la cantidad de jugadores que había tenido tiempo para colocar. Es más, hay un momento que yo le pregunto directamente, bueno, pero también se ha dicho, ha trascendido, que usted estaría molesto con el poco compromiso de algunos jugadores referentes y otros juveniles. Me dijo, bueno, habría que preguntarle a los futbolistas uno por uno si están comprometidos o no. Esa fue su respuesta en términos generales. Entonces, claro, ya entramos en el cúmulo de informaciones trascendidas que hay aquí en la Católica. Ahora, el tema es que ya hemos visto que las declaraciones de Poyet no muchas veces van coincidiendo con la realidad, lo digo por lo que él habló en su momento cuando gana la Supercopa, que él estaba muy impresionado por cómo reclamaba a Quinteros y que él no era de ese tipo y hemos visto que esto es lo contrario. Entonces, hay cosas que no me van cuadrando entre el discurso de Poyet y su accionar, digamos, dentro y fuera también de la cancha. Ahora, él dice en conferencia de prensa que no se le ha pasado por la cabeza renunciar. Pero, ¿qué pasa por la cabeza de la directiva, de los dirigentes? ¿Podría dejar la banca? ¿Lo sacarían antes de tiempo? Algo que, ojo, no estamos acostumbrados a ver en Universidad Católica determinar los procesos antes del tiempo acordado. Ese concepto prevalece absolutamente. Católica no es de tomar ese tipo de decisiones de manera tan rápida. En más, el desmentido de Juan Tagle, presidente de Cruzados, en torno a la supuesta votación del día lunes, fue tajante, rotundo. Pero, bien sabemos que en una mesa donde se sientan 11 integrantes, 11 personas que integran, valga la redundancia, este directorio de Cruzados S.A., claramente, y es la información que hay, que no todos están de acuerdo en cómo se están llevando las cosas. Pero, mira, hay una cosa más simple todavía, y para evitar la especulación. Los resultados mandan. Si te enrielas de nuevo en la lucha por el título, si logras alcanzar al líder, si vas mostrando una mejor filosofía de juego, todo queda ahí. Ya lo dijo Poyet, yo no he pensado en renunciar. Ahora, lo que digan los directivos va de la mano con lo que suceda con la consecución o no de resultados deportivos. Y para eso, no está tan lejana la realidad en términos de que, si lo logras hacer, vas a acercarte a los líderes o puedes seguir peleando el título. Bueno, el sábado no dirige Poyet. No es que se vaya ahora de la Católica, pero no puede estar en la banca. No, está expulsado. Sí, es verdad. Absolutamente. Sí puede estar Fernando Sanpedri, que queda suspendido, claremos y recordemos, para el próximo duelo, que es con Guachipato en el sur, la fecha subsiguiente. Hay otra cosa que hoy día también le preguntamos de manera directa, que fue, ¿por qué no juega Buenanote? ¿Por qué no juega, por ejemplo, Clemente Montes? Y la respuesta pasa por la forma en que él para el equipo. Y en el caso de Buenanote, que es claramente un, comillas, regalón de los hinchas, dijo, bueno, de la forma que nosotros que tenemos para parar el equipo y hacer nuestro fútbol, el 10 clásico cada día está más lejano a eso. Esa fue la respuesta. Bien, bueno, todo ese tipo de cosas es que también el gusto de los hinchas no lo tiene para nada contento con lo que está realizando Gustavo Poyet en la Banca de la Católica. Veremos si eso lo logra reencarrilar nuevamente el sábado cuando tengan que enfrentar a Deportes de la Serena. Abrazo grande, Jorge. Chao, que estén bien. Chao, nada, chao, veros. Hasta pronto.